Marcus Mosia Garbi Sr., fue un activista político, editor, periodista, empresario y orador jamaiquino. Fue el fundador y primer presidente general de la Asociación Universal para el Mejoramiento de los Negros y la Liga de Comunidades Africanas, UNIACL, comúnmente conocida como UNIAA, a través de la cual se declaró presidente provisional de África. Ideológicamente, un nacionalista negro y panafricanista, sus ideas llegaron a conocerse como garbellismo. Gracias.